Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, que está ya. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues nada, lo dicho, soy Gonzalo, de Europa Press, y lo primero, enhorabuena, porque de nuevo es súper disfrutón, en la serie es súper divertido. ¿Te la has visto entera? ¿Te la has visto? ¿Qué guay? ¿Te la has visto entera? ¡Qué buen día! Yo, no sé, es que pasa, Gonzalo, que muchas veces los periodistas venís y nos las habéis acabado, ¿sabes? Entonces, cuando nos las habéis acabado, se nos nota mucho. Depende del tiempo. Claro. Qué bien, nada, qué bien. Nada, lo primero que os quiero preguntar es cómo han cambiado, porque creo que sí que hay bastantes cambios, sobre todo en las relaciones de los dos personajes con respecto a la primera temporada. Cuéntame un poco. Bueno, eh... Ya se conocen. Sí, ya saben de qué pie cogea cada uno. Yo cogeo más. Está claro. Pero, sí, a nosotros nos apetecía mucho hacer esta serie, me imagino que a Mónica y a mí, porque, no, bueno, ella sí que ha hecho más thriller y más tal, en hierro, ha hecho más de policía, ha hecho más Rodrigo Sologoyen, ha hecho más género, ¿no? Pero sí nos apetecía mucho eso, investigar, indagar más en los personajes, ¿no? En qué les pasa. Esta pareja es muy atípica, porque, quiero decir, para unos protagonistas de una serie, somos personas mayores de 50 años, no tenemos ninguna relación amorosa, emocional, sexual en la serie, son una especie de amigos que se complementan, pero que a la vez no pueden hablar de lo que realmente les importa, porque en el fondo se hacen daño. O sea, creo que eso... Y en esta segunda ya se conocen más y casi parecen un matrimonio sin serlo. Ella se ha mudado cerca de él para estar cerca y vigilarle en su enfermedad. Bueno, sin decírselo agresivamente, sin ser una pesada, porque se no sabe que éste saldría corriendo. Total. O sea, ese equilibrio de los guionistas, de Fran y de Pepe, ha sido siempre algo que nos ha llamado mucho la atención, que a veces nos ponía un poco nerviosos por decir, oye, pero esto no va más o va menos. Pero sí es cierto que en este tipo de formato, cuando vemos la serie, la gente ve más de lo que nosotros interpretamos. Quiero decir, cuando ella está pensando en él, sin que él esté presente, es muy potente. Cuando él le llama por teléfono y no le contesta, o sea, todo lo que interactúan sin estar presentes es muy potente, pero nosotros decimos, coge, queremos más escenas entre nosotros. Nos encantan las de las cenas, las de las comidas, que es cuando se ponen en... Cuando trabajan. Se informan. Yo creo que son dos personajes que están muy presentes todo el rato. O sea, estamos presentes porque o bien está uno con una trama, o bien el otro con la otra. Pero sí es cierto que a veces nos apetece como más interactuar entre nosotros porque lo pasamos muy bien. Esa es la otra diferencia con la primera temporada, que en la primera temporada era un solo caso, y en este pues son dos que hay un momento dado que se bifurcan. A mí, a nivel de guionistas, además de todo el tema de la relación, me parece exquisito como está equilibrado, como decías, y hay cosas que me gustan mucho, que son sobre todo las dudas que plantea, porque es un género que está súper manido ya. Sí, las dudas morales, ¿no? Claro, y el judicial, claro. Ese momento en el que dice, por ejemplo, que ser víctima no te convierte en buena persona, y no te haces así, que me parece complicísimo. Es que es verdad. Sí. Es que es verdad, claro. ¿Qué hay en España que hacemos siempre tan buen género en este aspecto? O sea, tenemos unos triles en buscar, siempre, o sea... Bueno, abrimos el periódico, está lleno de casos maravillosos. O sea, yo ahora estaba leyendo el periódico de ayer, porque lo compré en papel, los domingos Mónica y yo compramos el periódico en papel y nos hacemos los crucigamas blancos y todas esas cosas. Competimos, nos mandamos fotos, ven a cavar y tal, incluso estando separados. Y claro, la sección sucesos, o sea, es tremenda. O sea, venía el caso de una niña con su profesor, el caso de las manadas estas de tal... O sea, hay una cantidad de sucesos espectaculares, no solo aquí. Es decir, ahora se ha generado la noticia suceso como parte importante. Y ahora la ficción basada en sucesos. Y la ficción, claro. Bueno, me imagino que si se hace más, pues se va mejorando, ¿no? Sí, como que sí. Pero es verdad que... Y después en España se hace mucha producción, se produce muchísimo. Los americanos, que son Netflix, Disney y tal, porque son todos americanos, vienen a producir a un país que sabemos contar muy bien esas cosas, que mezclamos muy bien el drama con la comedia, que no nos cortamos a la hora de interpretar desde otro lugar, de otra manera, que interpretan ellos, ¿no? Que tenemos un altavoz enorme en nuestro castellano, en nuestro español, en un montón de lugares. Y en este caso el paisaje, ¿no? Y en este caso, pues está claro, ¿no? Que Galicia es como la prota absoluta. Claro, imagínate. Es que Galicia, además, precisamente, porque en la sección de sucesos de los periódicos, la Galicia me parece que es un lugar particularmente propenso a titulares muy raros. De repente, un asesinato con una vaca, ¿no? De repente, ahí en medio dices, no puede ser. Y sí, es verdad. Claro, claro. Brutal. ¿Qué tiene? ¿Qué le aporta Galicia también, que no es tan distintiva la serie frente a otra? No somos objetivos. No somos objetivos. O sea, amamos Galicia, amamos desde que estuvimos en Cedeira. En concreto, la costa harta, ¿verdad? Desde que estuvimos en Cedeira, Valdoviño, Vilarrube, todo aquello, y ahora Ferrol, estamos enamorados. Queremos ya empezar, ya tercera temporada, ya, como sea. Y grandes amantes también de Ferrol, que los mismos gallegos se quedan como, ¿cómo, Ferrol? Pues sí, amamos Ferrol. Sí, porque Ferrol es de esas ciudades no secundarias, ¿no? Pero depende que se les ha olvidado un poco ese pasado que tiene maravilloso. Se les ha abandonado. Pues con ciudades como Bogotá o como Atenas, ¿no? Que dices tú, pero ¿por qué no os vais a las islas? Oye, es que Atenas es bonito. ¿Para qué dices, hombre? Pues sí, es un caos. Es un caos. Es un caos, pero, hombre, iros a Medellín, iros a la banquilla y tal. No, es que está bonito Bogotá. Pues nos pasa lo mismo con Ferrol. O sea, hay cuatro o cinco ciudades mucho más importantes en Galicia. Esta cosa esquizofrénica, ¿no? Entre los militares, la iglesia y el otro lado todo el movimiento obrero. Vivir ahí, ahí está todo el rato. Franco, Pablo Iglesias, o sea, claro, es que ha pasado muchas cosas en Ferrol. Y aún se conserva esa cosa y es apasionante. Son ciudades que tú rascas en las paredes y es así, porque esas ciudades que se les pone el musgo y los líquenes y las paredes, pero que son ciudades que tienen muchas capas de pintura, ¿no? Que vas viendo obras que se están haciendo, obras que se caen y dices, coño, es que aquí vas rascando y dices, esta ciudad tuvo otro pasado, otro lugar. Bueno, un pasado radiante, con teatro de ópera y increíble. Bueno, a ver que no lo conozco, pero... Hay que ir a Ferrol. Pues hay que ir a Ferrol. Por eso, es que no somos objetivos. Sí, 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 nos ha aducido así. Ahora os quiero preguntar por el tema de Lela, que tiene Tomás, porque... Bueno, supongo que estaréis al tanto de que la proposición de ley se aprobó hace ya más de un año, pues sí que en el cajón no se va a estar nada. No sé qué opinión nos merece y desde el lado mediático, ¿qué se hace a raíz de toda la representación? Pues no lo sé. A mí me gustaría que se pusiera en marcha ya. Si es verdad que lo que quieren es como incorporar más enfermedades y más problemas, más problemáticas, es verdad que eso retrasa algo que es absolutamente imprescindible. O sea, hay muchos enfermos, creo que son más de 4.000, gente con unas dificultades muy grandes. O sea, hay un gasto económico muy potente, las familias necesitan una ayuda psicológica muy potente, se necesita mucha... Siempre desde el prisma de que nosotros somos actores, esto es un thriller, no estamos haciendo una película sobre Lela, pero sí es cierto que la primera vez... Pero lo visibiliza, eso está bien. Sí, o sea, la primera vez que nos centramos en el tema, que no pusimos el Lela al servicio de la serie, sino la serie al servicio de Lela fue cuando llegaron las dos psicólogas especialistas, los dos médicas especialistas en Lela, y durante las 4 o 5 horas que hablaron, nadie abrió... Todos teníamos muchísimas preguntas y nadie hizo ninguna pregunta porque fue tan absolutamente claro y conciso y duro y complicado y dramático que, claro, nos planteamos, es decir, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, ¿cómo lo podemos plantear? Hay que hacerlo bien. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo... Y hablar de ello, sí. No sé en qué punto te pone como actor el hecho de... Ella sí que quiere, pues, va a terapia, ¿no? Quiere a terapia, quiere un poco avanzar en ello, pero Tomás no, o sea, se niega... No sé en qué punto te pone eso. Yo creo que Tomás ve la ficción como el salvavidas. O sea, su realidad, quiero decir, ahora vamos entendiendo que esa primera temporada de Tomás, ese odio que tenía por la clase o por la desubicación o su sarcasmo y tal, puede venir del hecho de que este tipo pues haya intuido que o bien su pasado, su familia y tal, que le iba a enfermar, ¿no? Entonces es, claro, es alguien que es muy reacio a hablar del tema, ¿no? Y a dejarse ayudar. Y ella, pues, es una mujer empática que, quiero decir, que comete un asesinato en la primera temporada, o sea, dispara a una mujer y mata a alguien y eso le marca la vida, ¿no? Entonces, hay algo que son dos cosas dos personajes muy contrastados, muy diferentes, pero que evidentemente aprenden mucho el uno del otro. No solamente casos, ¿no? No solamente soluciones, sino la vida, ¿no? O sea, para Tomás, Maite es un ejemplo a seguir, ¿no? Pero le saca de quicio esa bonomía y esa empatía que tiene con todo el mundo, ¿no? Sí, y yo creo que lo más importante que le pasa a Maite en esta temporada es darse cuenta de que ella va a ser la cuidadora oficial de este amigo, el amigo vecino... Barra... Cabrón. Barra desconocido. Que no se va a dejar ayudar y aquí se da cuenta, entonces, bueno, enfrentarse con ella, aceptarlo y tirar para adelante y evidentemente lo hará. Pero es que lo pone difícil, Tomás. Sí. Sí, es verdad que, pues desde aquí, nuestro mayor cariño para las familias y para los afectados víctimas de ELA que es aterrador. Ojalá los estudios que se hagan consigan encontrar alguna vez una solución para esta enfermedad terrible y sobre todo, sí, que ojalá el gobierno, el nuevo gobierno, el antiguo, las instituciones, quien sea, pongan en marcha no solamente ayuda para esta enfermedad, sino para tantas otras. O sea, no sé... A mí me contacta muchísima gente porque hay enfermedades raras, enfermedades que se consideran pues eso, casi inexistentes, pero que destrozan la vida de niños, de familias, de... Y como siempre, ¿no? El que no se lo puede pagar es terrible, pero como lo están privatizando todo, pues... Claro, si pagamos impuestos, si tienes la sensación de pagar impuestos por algo, es por cosas así, ¿no? O sea, nadie estaría en desacuerdo por los trasplantes, por la... Porque lo público ayudará de verdad a la gente que realmente lo está pasando mal y los enfermos de él hay muchas otras enfermedades pues eso, pues lo están pasando muy mal, ¿no? Y cuanto antes se pongan en marcha, eso mejor. Y con leyes, mejor. Claro. No, si la ley está. Sí, sí. Falta que salga ya. Pues nada, me dicen que cortar. Jo, Gonzalo. No os he hecho ni la pita de las preguntas que me encantaba. Claro, Gonzalo, es que mira, es que mira, venimos de verano, estamos de invierno. Hay un merecumbé aquí, es que eso le maravilla. No, joder, lo habéis dicho que no es muy importante. Muchas gracias, de verdad. Sí. ¿Qué sirve?